Tú eres amiga del pecado capital No disimule, no lo puedes negar Lo que tú hiciste conmigo fue mortal Y de milagro lo puedo relatar Tú eres amiga del pecado capital No disimule, no lo puedes negar Lo que tú hiciste conmigo fue mortal Y de milagro lo puedo relatar Amar a Dios sobre todas las cosas nunca lo aprendiste Porque todo lo bueno para ti jamás existirá Qué suerte la mía haber sido para ti aquel prójimo No haberme dado cuenta que pecar es natural en ti Y la muerte que imaginaste para ti Pero tu mente perversa es un pecado venial Ajá, y te cayó la roya La mala eres tú, el pobo es aquel El listo fui yo que olvidó tu querer La mala eres tú, el pobo es aquel El listo fui yo que olvidó tu querer Y tú creías que yo me iba a perder El listo fui yo que olvidó tu querer Vete, yo no te boté El listo fui yo que olvidó tu querer Por mala, por mala y traicionera El listo fui yo que olvidó tu querer Se te convirtió en una primera El listo fui yo que olvidó tu querer Por falta mamita de imaginación El listo fui yo que olvidó tu querer Y todo se quedó en una ilusión El listo fui yo que olvidó tu querer Y con tragos de limpio en el corazón El listo fui yo que olvidó tu querer No me jales más, no me diré más El listo fui yo que olvidó tu querer Pobre acces town que estás manejando El listo fui yo que olvidó tu querer En la ruina mamita lo estás entregando El listo fui yo que olvidó tu querer ¡Es阿ieta! Y mira como vos sos, a mi dentro Y mira como vos sos, a mi dentro Oye, el cobre con que me pagaste, hace tiempo se oxidó Y el que en el bolsillo me quedó, lo fundí en campana, se volvió Tiling, tiling, la basura Sufrir, sufrir, parir, parir Sufrir, sufrir, parir, parir Te quedó solo la esperanza, yo no te lo digo en chanza Sufrir, sufrir, parir, parir Sufrir, sufrir, parir, parir Paga lo que me hiciste ayer, que canta y no llame Sufrir, sufrir, parir, parir Sufrir, parir, parir